Buenos días, mi nombre es Erika Beltrán, soy gerente general de Mon Ecuador. El día de hoy les vamos a hablar cómo hacer negocios en Ecuador. Les voy a hablar sobre la parte legal, tributaria, cómo crear una empresa y también una parte de los reglamentos laborales más importantes que se mantiene aquí en Ecuador para tener personal bajo relación de dependencia. Ecuador es un país que se encuentra al sur de América. Está dividido en cuatro regiones, la región amazónica, la región de la sierra, la región costa y la región insular, con 24 provincias y su capital es Quito. El puerto principal marítimo es Guayaquil y otra y la tercera ciudad importante de Ecuador es Cuenca, con una extensión de 283.561 kilómetros cuadrados. Por el hecho de que el Ecuador tiene sus cuatro regiones, es muy privilegiado ya que nosotros tenemos, nosotros solo tenemos dos estaciones, invierno y verano. Mientras en la costa es verano, en la sierra es invierno y eso es muy favorecedor para todos los inversionistas en nuestro país. Las actividades económicas principales de Ecuador es la explotación de minas, servicios prestados a empresas, industria manufacturera, construcción, agroindustria, pesca, transporte, comunicación y también el petróleo. Como les comenté al principio, les voy a hablar sobre los aspectos societarios, aspectos tributarios y reglamentación laboral y seguridad social. ¿Cómo instalarnos en Ecuador? Crear una compañía extranjera en Ecuador puede ser una gran oportunidad de negocios. Conozcamos sus opciones, domiciliación y sucursal o constituir una nueva compañía. Designamos, debemos designar un mandatario, eso quiere decir que se debe designar un apoderado, apoderar a un mandatario autorizando con facultades suficientes. Los documentos necesarios son certificados de existencia legal siempre y cuando, esto es súper importante, cuando los accionistas son empresas extranjeras, el certificado de existencia legal debe venir apostillado por, debe venir apostillado hasta llegar a la persona natural. Por ejemplo, si la empresa Sociedad Anónima A es accionista de una empresa en Ecuador, pero como accionista de esta Sociedad Anónima A tiene la Sociedad Anónima B, tiene que llegar hasta la persona natural que puede ser Pepito Pérez, accionista de la Sociedad Anónima B. Hasta la persona natural debe llegar el certificado de existencia legal, escritura de constitución y estatutos sociales vigentes, resolución del directorio o asamblea autorizando el establecimiento, capital requerido y nombramiento de un mandatario. Instituciones que la intervienen, estas compañías creadas en Ecuador van a estar regidas, van a estar bajo el control de la superintendencia de compañías y valores y seguros, registro mercantil, servicio de rentas internas y la dinardar. También la oportunidad que nos da constituir una empresa en Ecuador es participar en concursos públicos. Esto quiere decir que nosotros inscribiéndonos en el registro único de proveedores ecuatorianos, el RUP, podemos acceder a participar en concursos, licitaciones, menores cuantías con las instituciones públicas, tanto del gobierno como municipales. Justificar el cumplimiento de cierre. Bueno, estas instituciones nos piden que debemos justificar unos parámetros, en especial es el capital mínimo específico, de acuerdo a una tabla que ellos nos nos la entregan. La experiencia previa, siempre debe tener experiencia previa, entre otros requisitos que nos solicitan las instituciones de acuerdo a los TEDRs. Existen tres situaciones para las compañías extranjeras. A, determinar actos jurídicos que tienen la calidad de esporádicos o aislados. Según el artículo 6 de la ley, no requiere domicilización, pero sí deben contar con un apoderado o representante en el Ecuador. Su facultad es contestar demandas y cumplir con las obligaciones adquiridas. La B, ejercer en Ecuador actividades como ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos, explotación de recursos naturales del país. Y la C es ejercer directamente y habitualmente sus actividades económicas en el Ecuador. En el caso B y C, para poder operar o adquirir obligaciones aquí en Ecuador, se requieren previamente domiciliarse en el país. En Ecuador, el 100% de la propiedad extranjera está permitido. Esto quiere decir que una, una empresa puede tener socios, puede tener socios extranjeros. No es necesario que sea un socio ecuatoriano, sino pueden ser dos socios extranjeros. Por ejemplo, un socio del país de Chile y un socio del país de Perú. No es necesario, o dos socios de Chile, no es necesario que sea un extranjero y un ecuatoriano. El mínimo de accionistas es de dos y pueden ser personas físicas o entidades legales o ambas. Más adelante les voy a hablar de las, de la SAS, que también, eh, este como, eh, este puede tener como mínimo accionista una persona. Esta, esta SAS se aprobaron aquí en Ecuador el veintiocho de febrero del dos mil veinte. Todas las entidades legales en Ecuador necesitan un presidente o moderador y un director general. O sea, el presidente y el CEO pueden ser los representantes legales. Los tipos de empresas más comunes en Ecuador hasta antes del veintiocho de febrero del dos mil veinte eran las empresas de responsabilidad limitada y las de responsabilidad ilimitada. Las compañías limitadas máximos son de quince socios, capital mínimo, cuatrocientos dólares, y su reserva legal o fondo de reserva es del veinte por ciento de capital. Y las sociedades anónimas son el capital dividido en acciones negociables en la bolsa de valores. Capital mínimo de ochocientos dólares y reserva legal o fondo de reserva en diez por ciento. Y la sucursal extranjera, representante permanente, este sí debe ser el representante permanente, una persona ecuatoriana o que resida aquí en el país. Capital mínimo dos mil dólares y el certificado de existencia legal, como les había comentado en un principio, hasta si son sociedades anónimas, si es una sociedad, hasta llegar al, a la persona natural. Les voy a hablar cómo es el proceso de constitución. Hoy en día, por el tema de la pandemia, las constituciones de las empresas se hacen por medio online. Esto nos facilita en tiempo de creación. Antes, cuando era en forma presencial, todavía no se ha perdido eso, pero esa, ese proceso de forma presencial, pero en forma online, la empresa antes de en forma presencial, se demoraba de dos a tres meses crear una empresa aquí en Ecuador. Ahora, con el proceso online, se demora máximo hasta un mes. El primer paso es que debemos reservar el nombre en la página de la superintendencia de compañías. La superintendencia de compañías nos da, nosotros damos una opción y ella nos da varias opciones de cómo debe ir el nombre y de acuerdo a eso reservamos el nombre. Esta reserva tiene una duración de un mes. Esto quiere decir que nosotros por un mes podemos reservar el nombre de la compañía. Al mes se caduca y tenemos que volver a hacerlo, pero este, este, este nombre ya no, si se eligió ese nombre ya no lo vamos a volver a poder elegir. Después de reservar el nombre, debemos elaborar los estatutos. La superintendencia de compañía en el proceso online nos da estatutos estándares y estatutos propios. Debemos elevar a escritura pública. Eso quiere decir que nos, nos designan una, una notaría en la cual debemos firmar. De ahí inscribimos en el registro mercantil, el cual pasa por la dinerdad, donde revisan todos los datos, que todos los datos estén, estén correctos y estén legales. Después de eso regresa al registro mercantil, lo aprueban, tanto el registro mercantil como la dinerdad, regresa a la superintendencia de compañías y la superintendencia de compañías envía al SRI para que el SRI nos genere el rumbo. Las sociedades, ahora les voy a hablar de la que, de las sociedades de acciones simplificadas, la SAS. ¿Qué es una SAS? Son, es una nueva modalidad de compañías en Ecuador. Como les comenté, a partir del 28 de febrero del 2020, estas empresas se volvieron, se permite constituir este tipo de empresas, que nos permite reducir el costo y el tiempo de inscripción de nuevas compañías. Son sociedades de responsabilidad limitada, es decir, él o los, o los socios solo serán responsables hasta por el monto de sus respectivos aportes. Su objeto principal es facilitar al emprendedor en la realización de sus actividades mercantiles. ¿Cuáles son sus principales características? Las vamos a dividir en dos. La primera, relacionada a su ración de creación y la segunda, vinculada con las características jurídicas de este tipo de compañías. Aquí les tengo otras características de, de por qué crear una SAS. Igual, como les comenté, la SAS pueden ser, en mínimo es un socio, puede ser extranjero o nacional. Es una compañía que reduce considerablemente la barrera de entradas, puesto que sus requisitos y costos de constitución son muy bajos o casi nulos. Crear mayor libertad y comodidad al momento de ejercer actividades comerciales. Permite que sean compañías unipersonales, es decir, se pueden constituir con un solo accionista. También nos permite que se autorregule con mayor flexibilidad al poder incorporar resoluciones privadas como protocolos, acuerdos de accionistas, acuerdos de no competencia, entre otros. Prevalece la autonomía de voluntad de las personas accionistas de la compañía. Favorece el acceso a crédito a través de instituciones públicas o privadas. Las características jurídicas. Limitación de responsabilidad limitada, como su nombre, como lo indicaba que es una responsabilidad limitada. Las personas que sean accionistas de la SAS serán responsables frente a creadores únicamente hasta el monto de su participación o del capital que posee en la compañía. La responsabilidad limitada también se hace extensiva a obligaciones laborales y tributarias. La personalidad jurídica. Una vez que la compañía se inscribe en el registro de sociedades, en la superintendencia de compañías, queda legalmente constituida y por lo tanto se forma una persona jurídica distinta e independiente de los accionistas. La personalidad jurídica independiente significa que la empresa es un sujeto autónomo capaz de contraer derechos y obligaciones. Sus acciones no son cotizables en la bolsa, ya que éstas no podrán, como les comento, cotizar en la bolsa con excepción de la emisión de obligaciones. Este tipo de compañías también pueden realizar todo tipo de actividades permitidas, por consiguiente podrán tener un objeto social amplio, sin perjuicio de lo anterior. No podrán, lo que sí no podrán realizar actividades relacionadas con operaciones financieras, actividades de mercado de valores, seguros y otras que puedan considerarse como actividades especiales. Unipersonal. Como se indicó anteriormente, este tipo de empresas pueden constituirse con un solo accionista, al contrario de las estructuras tradicionales, como en la compañía anónima y la compañía limitada, lo mínimo es de dos accionistas. Representación legal. Al igual que sucede con el literal anterior, su representación legal recae sobre una única persona y no necesita la figura de gerente general y presidente como en la sociedad anónima y la compañía limitada, que establece la ley de sociedades. Las transferencias y acciones. Las acciones son libres de disponibilidad y negociación. Se pueden transferir libremente a través de una nota de sesión. Se podrá realizar actos o pactos de accionistas para limitar o poner reglas a la transferencia de accionistas, hasta por un plazo de 10 años. Esto quiere decir que en los estatutos se puede poner una cláusula en la que diga que las acciones no serán transferibles si no hay la aprobación de una junta de accionistas, siempre y cuando sea mayor a dos personas, cuando sea mayor a una persona, a los accionistas. Los tipos de acciones. Esas compañías pueden tener acciones ordinarias y preferentes. El capital social mínimo. Este tipo de compañías no requiere de un capital mínimo para su constitución. En caso de fijar un capital mínimo, se puede aportar dinero o bienes. También tiene derecho de inspección. El accionista podrá solicitar y revisar los estados financieros en plazo no menor de cinco días de anticipación a la fecha en que se celebrará la junta en la que se discutirá los asuntos relacionados. ¿Cuál es el proceso para su constitución? Este proceso es mucho más rápido. Este proceso podría llegar a tardar en la creación unos, exagerando, unas dos semanas. Igual, igual que las otras empresas tienen los mismos pasos. Reservamos el nombre, elaboramos los estatutos. Lo que cambia es que en caso que la constitución se realice con aportes de bienes inmuebles o bienes que se requieran de escritura pública, la sociedad deberá constituir mediante escritura pública ante un notario. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ir a hacer de manera presencial y donde el notario firmar y de ahí subir la constitución a la página. Debemos inscribir igual en el registro, pasa igual por el registro mercantil, por la dinarda, regresa a la superintendencia de compañías, el cual le envía al SRI y esta nos genera el ruido. Si la constitución se realiza con aporte de dinero, se deberá aperturar la cuenta de la compañía y depositarla el importe hasta un plazo de veinticuatro meses. Ahora les voy a hablar sobre las, bueno, antes de empezar con la administración tributaria, cualquier duda, pregunta o sugerencia que ustedes tengan, me pueden dejar en el buzón de preguntas, pueden dejarme sus correos y yo les estaré contestando un poco más detallado. En el Ecuador se graba, la tarifa del IVA es del 12% del impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta es del 25% y el 2% de las microempresas. El ICE es impuesto a los consumos especiales y el ISD del 5% de impuesto a la salida de divisas. Este 5% de impuesto a la salida de divisas es, de acuerdo al gobierno, a la propuesta de campaña de nuestro presidente Lazo, este 5% va a ir desapareciendo paulatinamente. Hace, en el mes de agosto, este ya, el ISD ya fue, como es, dado de baja en lo que es los pasajes aéreos, como es para el exterior. El impuesto a la renta. Participación accionaria. La participación. La participación accionaria de la, esto es, se pagará el impuesto a la renta según la tarifa del 25% y el 2% si son residentes en Ecuador, residentes en el exterior, no paraísos fiscales o menor imposición. Y siempre y cuando se haya presentado a tiempo el anexo de accionistas que se presenta hasta el 30 de enero de cada año. La tarifa del 28% pagarán los residentes en el exterior de paraísos fiscales o menor imposición. Y como les comentaba, la falta de presentación de la información de su acción, de sus participantes. Es del anexo de accionistas. El régimen de imposición para las microempresas. Este régimen es distinto al régimen general. Se estableció un nuevo régimen aplicable para el pago de impuesto a la renta ICE e IVA para microempresas, incluido emprendedores que cumplan con las condiciones de microempresas. No podrá acogerse al régimen de microempresas los contribuyentes cuyas actividades económicas sean las previstas en el artículo 28 y 29 de esta ley. Ni aquellos contribuyentes que se presten servicios profesionales, actividades de construcción, urbanización, lotización, ocupación liberal, relaciones de dependencia, ni los que perciban únicamente rentas de capital. Los contribuyentes estarán obligados a emitir y solicitar comprobantes de venta, a llevar contabilidad y presentar declaraciones de impuesto a la renta IVA e ICE conforme a lo previsto en la normativa tributaria. Y también se presentarán los balances hasta el mes de abril a la superintendencia de compañías. Los contribuyentes sujetos a este régimen determinarán el impuesto a la renta aplicando una tarifa del 2% sobre los ingresos brutos del ejercicio fiscal. Este impuesto se paga cada seis meses, semestralmente, perdón. En el caso del IVA y el ICE, la declaración se realiza de forma semestral y hubo una actualización que a partir del mes de enero del 2020, si las empresas tomaban la decisión de enviarla mensualmente, también se la podría hacer. Y no serán agentes de retención del impuesto a la renta ni del IVA, excepto en importación de servicios. Y también si es que el SDI nos nombra agentes, nos envía la resolución de que hemos sido designados agentes de retención. No se puede mantener en este régimen más de cinco ejercicios fiscales. Deducciones especiales. Descuentos del 10%, esto es tanto para el régimen de microempresas como para el régimen general. Descuentos del 10% en la tarifa de impuesto a la renta sobre el valor o porcentajes que se decida reinvertir en la utilidad. Descuentos del 100% adicional en los gastos generados por el incremento neto de empleados. Descuentos del 150% adicional de gastos de sueldo y beneficios pagados a empleados con discapacidad. Y deducción del 100% de gastos de viaje en el primer año declarado. Amortización de pérdidas hasta cinco años impositivos siguientes sin exceder en cada periodo el 25% de las utilidades obtenidas. Ecuador también tiene convenios de doble imposición con varios países. Con el propósito adicional de atraer a la inversión extranjera desde hace más de 30 años, Ecuador ha suscrito esta clase de convenios con Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Corea, España, Italia, México, Rumanía, Singapur, Suiza, entre otros. Y también te rige la decisión número 578 de la comunidad andina sobre la doble tributación. Aunque infringiendo los derechos que nacen de varios convenios internacionales, el servicio de rentas internas entre entre regulador tributario en Ecuador ha decidido coordinar dichos derechos mediante la instauración de requisitos a través, perdón, a través de una decisión administrativa contenida en la resolución NAC 16-0-204 publicada en el registro oficial número 775 del 14 de junio del 2016. Según el artículo 14, los beneficios empresariales por la prestación de servicios técnicos, asistencias técnicas y consultorías serán grabables solo en el país miembro en cuyo territorio se produzca el beneficio de tales servicios, salvo prueba en contrario se presume que el lugar donde se produce el beneficio es aquel en el que se imputa y registra el correspondiente gasto. Este monto será aplicable sobre la suma de todos los pagos y créditos en cuenta según lo que suceda primero en cada caso, por cada proveedor y en un mismo periodo fiscal. Una vez que se llegue a este monto máximo, la compañía ecuatoriana actuará como agente de retención y deberá aplicar la retención en la fuente del impuesto a la renta por pagos al exterior. Esto es del 25% sin que pueda considerarse los beneficios de los convenios de doble tributación. El SRI también nos establece, como les comentaba, los montos máximos y requisitos. En el ámbito de aplicación, el presente acto normativo establece los montos máximos y requisitos para la aplicación automática de los beneficios previstos en los convenios para evitar la doble imposición suscrito por la República del Ecuador. En el artículo 2 nos habla sobre los beneficios para efectos de la prestación de actos normativos, los beneficios respectos de los cuales rigen los montos máximos y requisitos previstos en esta resolución consiste en la reducción efectiva de la tarifa de retención de impuesto a la renta de no residentes previstas en los convenios para evitar la doble imposición suscrito por la República del Ecuador. Bueno, aquí tenemos de acuerdo al artículo 3, el monto máximo para la aplicación automática de beneficios a los que se refiere este artículo procedente será de 50 fracciones básicas grabadas con tarifa cero por ciento de impuesto a la renta de personas naturales. Este monto se aplicará únicamente en los casos establecidos de manera expresa en la presente resolución. Aquí tenemos una tabla de este año actual, que es la fracción básica del 2021 es de 11,212. Esto por las 50 fracciones básicas quiere decir que no pagarán, no se les retendrá la retención del impuesto a la renta si es que no llegan a los 560,600. Si sobrepasa esto, se tiene que hacer un presupuesto de cuánto se va a facturar en el mes, en el año, perdón, y esto se irá reteniendo mensualmente. Ya, el reglamento para la aplicación del régimen tributario interno, según esto es para la normalización de servicios importados al Ecuador. Según el artículo 146, pago por importación de servicios, las personas naturales y sociedades en el pago por importación de servicios deberán emitir una liquidación de compras de bienes y prestación de servicios, en la que indicará el valor del servicio prestado y le grabará el 12% del impuesto del impuesto al valor agregado correspondiente. El emisor de la liquidación de adquisición de bienes y prestación de servicios tiene la calidad de contribuyente y retendrá el 100% del IVA generado independientemente de la forma de pago. El valor del IVA pagado por la importación de servicios servirá como crédito tributario para el contribuyente. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Si la factura fue emitida o aquí en el servicio fue dado en Ecuador y emitida la factura aquí en Ecuador, la venta con tarifa 12% es de 20 mil dólares, se le graba el IVA que es de 240, el total facturado en Ecuador es de 22 mil 400, se le retendrá el 2.75% por servicios de retención en la fuente del impuesto a la renta siempre y cuando no sea microempresa, ya que en la microempresa tanto para bienes y servicios es del 1.75%. Y si esta empresa a la que estamos prestando el servicio es un contribuyente especial, retendrá el 70% por servicios de retención con IVA. Esto quiere decir que se le retendrá el 70% del IVA de 1.680. El total a pagarle sería de 20 mil 170. Pero, caso contrario, si una empresa chilena le emite la factura a la empresa ecuatoriana, lo facturado desde Chile, esto puede ser desde Chile, desde Perú, desde Colombia, desde el país en que se le emite la factura, es de 20 mil dólares. El valor total será pagar a Chile o cualquier país extranjero los 20 mil dólares. Se emite la liquidación de compra para legalizar, para nacionalizar el servicio, para que esto sea un gasto deducible y no se convierte en un gasto no deducible y nos haga pagar impuesto a la renta más alto. Se emite la liquidación de compras que es por los 20 mil dólares, se le graba el 12% del IVA, que es de 2.400. El total de la factura de la liquidación es de 22.400. Se le retiene el 100% del IVA, que es 2.400 y total a pagar a Chile. Y estos 2.400 de IVA quedan como crédito tributario. Las regalías. De acuerdo al CAN y el artículo 9, las regalías sobre un bien intangible solo serán grabables en el país miembro donde se use o se obtenga el derecho de uso del bien intangible. Según el artículo 8, numeral 16, numeral 16, regalías y servicios técnicos administrativos de consultoría, la sumatoria de las regalías. Ya, estos serán pagados por sociedades residentes o por establecimientos permanentes en Ecuador. A sus partes relacionadas no podrán ser superiores al 20% de la base imponible del impuesto a la renta, más el valor de dichos gastos, siempre y cuando dichos gastos correspondan a la actividad generadora realizada en el país. En caso de que no se determine la base imponible del impuesto a la renta, no serán deducibles dichos gastos para el caso de las sociedades que se encuentren en el ciclo preparativo del negocio. Este porcentaje corresponderá al 10% total de los activos sin perjuicio de la retención en la fuente correspondiente. Les voy a hablar sobre las obligaciones laborales. Todas las personas, todas las empresas, perdón, todas las empresas constituidas aquí en Ecuador que contraten personal, la mayoría de personas deben, deben tener a sus empleados bajo relación de dependencia y la obligación de, de este régimen es, como es, es de afiliarle al IES. El IES, el porcentaje del IES es del 21.60% en el cual está dividido en dos valores. El 9.45% se le descuenta como aporte personal al empleado y el empleador, o sea, el dueño de la empresa aporta el 11.15%, que esto es el, esto es el aporte personal a la seguridad social, en el cual el empleado va a tener derecho a atención de salud, a, como es, a préstamos quirografarios, préstamos hipotecarios, fondo mortuorio, también si tiene de acuerdo cumple con las aportaciones y la edad, la jubilación y los fondos y en este valor del 11.15% también consta los fondos de cesantía. A los 13 meses de que el empleado está en la empresa tiene derecho a los fondos de reserva. Esto es el 8.33% de su sueldo. También tiene derecho al pago del décimo tercer sueldo, que este se le paga hasta el 24 de diciembre, es un sueldo adicional. Y esto se paga, en esta fecha se paga a nivel nacional en todo el país y también tiene derecho al décimo cuarto sueldo. Esto quiere, el décimo cuarto sueldo, igual se, este, este décimo cuarto sueldo es un sueldo básico indistinto del sueldo que gané. Este sueldo se paga en la región costa e insular, se paga hasta el 14 de abril de cada año y consiste el periodo desde el primero de febrero al 31 de marzo. Y en la región Sierra y Amazonía se paga este sueldo hasta el 14 de agosto de cada año y su periodo es del primero de julio, del primero de, el primero de agosto hasta el 31 de julio. Se les debe dar las vacaciones que son 15 días al año de cumplir el empleado y a partir del quinto año va subiendo un día, se le da de vacaciones un día adicional. Se le paga también el 15% de utilidades a los trabajadores. Todos, todos los empleados y todos los contratos deben estar registrados, tanto nacionales como extranjeros deben ser registrados en el sur, en el sistema del Ministerio de Relaciones Laborales. Si tienen, esto es todo con la presentación, espero que esto les ayude. Si tienen alguna pregunta, alguna, alguna inquietud, como les comenté, pueden dejarnos sus correos electrónicos en las preguntas y respuestas para nosotros contestarles más detalladamente. Y de acuerdo con Patricia, buen día Patricia. Sí van a poder acceder al material compartido, se los vamos a enviar terminando la presentación. Y Pablo Navarro, buenos días Pablo, se puede ingresar a la propiedad, tu pregunta, se puede ingresar a la propiedad de una sociedad ecuatoriana existente como ciudadanos extranjeros sin justicia. Sí, sí se puede ingresar, sí se puede ingresar, sí puede ser accionista de una sociedad, de una sociedad ya constituida en Ecuador. Solo se deben cumplir los requisitos. Si tienen alguna novedad, alguna otra pregunta, si no es así, muchas gracias por su asistencia. Y como les comento, les compartiremos tanto la presentación como el video de la exposición. Que tengan un buen día y muchas gracias por su asistencia. Bueno, antes de irme, Francisco Gulizano, le puedo, si usted desea, al final de la presentación están los correos electrónicos y les puedo compartir, pueden enviarme un correo electrónico en el cual yo les puedo compartir mi número de teléfono para que ustedes si tienen alguna duda y para explicarles con más detalle todo lo que ustedes necesitan. Muchas gracias. Tengan un buen día.